Música Gente estoy viendo el tiempo Y de acuerdo al chip Vamos a hacer dos partidas mas Vamos a realizar dos partidas mas Dos partidas mas ya se ven partidas Donde se va a utilizar Donde Voy a crear la ayuda con el mapa Yo voy a escoger el mapa La modalidad de dos partidas va a ser Sin arma principal Granada Cuchillo y pistola Nada mas dos partidas simplemente con pistola Arma de lanzamiento Arma secundaria y arma próxima Sin arma principal Vienen dos partidas Donde voy a crear Yo así Me tengo que ir a esta Suerte 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 Luis Ya sabes te espero el día de mañana Te espero El día de mañana Ya sabes el día de mañana Hay ruleta especial Y ya sabes el día de mañana De todas maneras Te espero Les de mucha mucha suerte Con tus estudios Saludos Saludos a banana Saludos a banana Saludos Saludos también para Omar Saludos para Omar Y un fuerte abrazo Y un fuerte abrazo Johan Respecto Si te han bañado Si te han bañado Si te han bañado tu cuenta Por tema de cash ilegal Hay una sanción En realidad que tienen Las cuentas Después de que son Bañadas Por cash ilegal Luego si le desmanean Igual tienen una sanción Y las sanciones Que obviamente No pueden recorrer cash En todo caso Tienes que comunicarte De todas maneras Con el equipo De soporte Y pues ya te pueden decir El tiempo Que tiene Que tiene de sanción Tu cuenta Saludos para ti Johan A ver No, no, no Vamos, vamos Gente, ya sabe El servidor Número 32 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 Número 32 Y con Ya saben Vienen dos partidos Dos partidos más Van a ser Dos partidos más Dos partidos más Sin arma principal Dos partidos más Sin arma principal Simplemente con arma secundaria Próxima Y de lanzamiento Por otro lado Gente también Por favor No te olvides Así No te olvides De entrar a la página oficial Para móvil Para celular De Caibo ¿Cuál es esa página? Muy sencillo M.caibo 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 .com Así de más saben M.caibo .com Página para móvil Para celular ¿Qué hay en esa página? Muy sencillo Vas a encontrar Diversas secciones Con todos los juegos Ya sabes De nuestra comunidad Como son los juegos de PC Como viene a ser El Point Black Viene a ser El Micro Balls El Mood El Dungeon Entre muchos Muchos más Y solamente Los juegos de PC No También los juegos de celulares Como que son El Demon Hunter Que es un juego Que está muy muy bueno Se los recomiendo Como descargo El Demon Hunter Como descargo Los demás juegos De móvil Para Decaibo Muy sencillo Simplemente Entra a tu Play Store A través de tu móvil De tu celular Ya sabes Tu Tablet Lo que tengas Pon la palabra Kaibo Ya sabes Ahí en tu Play Store Para que puedas entrar Todos los juegos De Kaibo Que están muy 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 buenos Y solamente Hay juegos de PC De tu comunidad De la comunidad De Kaibo Y de celular No También hay una pequeña sección Para Para los maestros Pokémon Para la gente Que le gusta La gente que está jugando A Pokémon GO También hay una sección Y para que puedas Comentar Ahí ya sabes Te salió Un Snorlax Ya llegaste a juntar Los 400 caramelos De Para evolucionar Un Magikar Y ya tienes un carro Presúmelo Ahí ya sabes En mkaibo Punto com Este No sabes Que equipos Coger de repente Entre valor Rojo Sabiduría azul Azul O instinto Amarillo Coméntalo Y nosotros Te vamos a poder Ayudar Cuál es el mejor Obviamente el mejor Siempre va a ser instinto Ya sabes El instinto va a ser el mejor Siempre ya Por así Por decreto Va a ser instinto Va a ser el mejor Si quieres una opinión mía Es instinto Coge instinto Coge el amarillo Es mejor Es mejor No sabes cómo evolucionar Un Pokémon No sabes Cómo subirle el nivel También coméntalo ahí Quieres ir de repente Este domingo Este domingo Ir en grupo De repente A cazar Pokémon A un distrito En específico Porque te he dicho De repente Que ya aparece Aparece Square El Charmander El Charmander Volvasor O de repente Pikachu Que son muy complicados De que te aparezcan Escribe ahí Si hay cosas Soy de repente Soy De repente Aquí en Perú Soy de De repente Soy de Santanita De Lima Perú Quienes son de por ahí O quien me quiere Acompañar De repente A otro distrito A cazar Pokémon Escribe ahí Arma tu grupo Ya saben gente Escribe No es así sencillo La gente Te va a comentar Te va a ayudar Van a salir grupo Vas a conocer nuevas personas Así que aprovecha Ya sabes En mcaibo.com